... ...local de ocio en el corazón de Calatayud... ...River City, disfruta de las mejores raciones... ...recién hechas en el River City... ...un amplio menú diario con 32 platos diferentes... ...comida para llevar, paellas por encargo... ...y pollos asados... ...local climatizado y con temática deportiva... ...terrazas de verano para tomarte una refrescante cerveza... ...con una gran variedad de platos... ...tomarte un gin tonic con las mejores ginebras... ...abierto desde las 9 de la mañana... ...River City, síguenos también en Facebook... ...en el Paseo Cortes de Aragón, número 4... ...River City Sport Bar, teléfono 976-884827.